Y siempre está subiendo y bajando Esto también le beneficia a un jugador mexicano como Johan Vázquez Ya que le asegura titularidad Porque si se va, digamos, a la Juventus, al Milan, al Inter de Milan Solamente por ser mexicano no va a tener la chance de ser titular Y lo van a relegar a la banca de suplentes Aunque sea el mejor de todos Eso lo tenemos clarísimo, ¿o no? ¡Suscríbete al canal!